Como parte de las actividades por los 15 años de la Contraloría General de la República, se realizó el primer taller nacional sobre ciencia, innovación, transformación digital, comunicación e información en la promoción y desarrollo de la prevención y el control. En el encuentro se presentaron un total de 18 trabajos investigativos relacionados con la ética, temas de género, respondiendo a las diferentes temáticas de cada comisión. En el marco de las actividades, en saludo a nuestro aniversario, este taller es un paso adelante donde se vincula no solamente el sistema de auditoría, sino todas las administraciones. Tenemos trabajos de la universidad, tenemos trabajos de auditores, tenemos trabajos de economistas, trabajadores, estudiantes de maestría que están en superación. Todas estas ponencias que están hoy aquí desarrollándose no es más que un instrumento de trabajo también para cada una de nuestras administraciones, incluso en varios escenarios ya hemos invitado a nuestros directores de toda la provincia a que accedan a ellos porque les puede ser muy útil todas estas experiencias que se exponen a través de estas investigaciones de nuestros profesionales, incluso de nuestros estudiantes, porque también tenemos estudiantes que están hoy participando con nosotros. Por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de las Tunas, se contó con la presencia de dos estudiantes y profesores que mostraron sus ponencias y sirvieron de jurado. Tuvimos el privilegio, el honor y así lo expresamos con agradecimiento, de compartir unas palabras, unas reflexiones en la conferencia inaugural sobre la ética que debe acompañar a los cuadros como herencia de la Revolución Cubana. Este taller pienso que sí que es un acierto porque va permitiendo que las personas vinculadas a la Contraloría y todo el sistema de auditoría de la provincia pueda tener la oportunidad de, a partir de lo que se ha pedido, vincularse con la ciencia, la innovación, ir desarrollando aún más esta especialidad en tiempos que hace mucha falta, en que nuestras personas, ya sean directivos, el personal, los trabajadores, estén presidiendo todos con una conducta muy ética y que no sea solo sobre la base de un ente controlador, sino más bien que sea sobre la base de la conciencia que deba mover a la cubana y al cubano. Todas estas ponencias buscan mostrar la aplicación del sistema de control interno y otras actividades dirigidas a prevenir y enfrentar indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa en el territorio. Dayana Menzoni, Justis, LTV Noticias.